...especial sobre las condiciones del turismo en Puerto Plata, las malas condiciones en que se encuentra la carretera principal de esa provincia y que la une con otras provincias de la región norte del país, es uno de los dolores de cabeza de los municipios y empresarios de la zona quienes demandan la construcción de una vía de cuatro carriles en dirección Navarrete-Puerto Plata. Nuestra compañera Noemí de la Cruz nos dice más. La carretera turística Luperón, principal vía de la provincia, es un verdadero desastre. Está llena de hoyos y dificulta el tránsito vehicular. La falta de una infraestructura adecuada provoca irritación a quienes se trasladan de la provincia a lugares aledaños. Y pienso que el gobierno deberá tomar más medidas drásticas en cuanto a eso. Y aquí sí le toca al gobierno, para que el gobierno termine de una vez por todas con la carretera Puerto Plata-Navarrete de cuatro carriles. Esto ayudaría muchísimo a que toda el área entre Maimón y el acceso a Puerto Plata sea muchísimo más fácil. El alcalde de Puerto Plata dice que la reconstrucción de la vía es un tema de agenda que se ha propuesto al gobierno. Eso ya le pertenece a obras públicas. Tengo entendido, según lo que me dijo el ministro Víctor Díaz Rúa, de que ha sido licitada la construcción de esto. Y que deberá empezar en cualquier momento la construcción de la carretera de cuatro vías, Puerto Plata-Navarrete. La carretera turística, que es la que pasa por Yásica, esa es otra carretera que también está en muy mal estado, que hay que repararla. Muy mal estado. Prácticamente intransitable. Hemos estado en gestión de ese tema, tratando de avanzarlo, pero no hemos logrado llegar hasta ese punto. Pero te puedo decir que el candidato electo, Danilo Medina, ha dicho en cada una de las intervenciones que ha tenido el tema de Puerto Plata, de que esa carretera se va a construir. Los empresarios atribuyen la situación en negligencia de las autoridades, debido a que el gobierno se ha centrado en construir y reconstruir carreteras solo en la región este. Cuando podamos tener una carretera de Santiago-Puerto Plata a doble carril, o cuatro carriles, dos de ambos lados, podríamos decir que tenemos dos aeropuertos, no solamente uno. Porque el de Santiago se convertiría automáticamente en un aeropuerto cercano.